¡Suscríbete! Concurso de Diseño 2009, organizado por el Sector Cultural de la Embajada de Brasil. ¡Adelante, señor director! Una mirada hacia la capital de Brasil, por los 50 años de Brasilia, es el nombre del cuarto concurso de diseño organizado por el Sector Cultural de esta Embajada, la cual busca promover el arte y la creatividad en los jóvenes. Este certamen está orientado a los profesionales, estudiantes y público en general, que desee promover su creatividad. Las inscripciones están abiertas hasta el 2 de julio, y los dejamos con los ganadores 2009. Hola amigos de Contacto, yo soy Arturo. Lizy. Beatriz. Hemos participado del tercer concurso de diseño organizado por la Embajada de Brasil, y los esperamos en la campana del éxito. Los tenemos aquí para que nos hable de esta experiencia. Adelante, Carly. Así es, estamos acompañados por Arturo y Alejandra. Chico, ¿qué tal? Bienvenido. Cuéntanos, amigo. ¿Qué tal la experiencia en este concurso industrial? ¿Dónde tú has sido el ganador? Sí, tú es... ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! Cuéntanos tu experiencia. La suerte de ganar y de poder viajar a Brasil. El viaje a Brasil era parte del... Estuve hace semanas en la ciudad de Sao Paulo. ¡Ajá! ¡Du' grande maquil mundo! ¿Qué tal, Efra? Más o menos en Brasil, en el idioma, en la cosita. Es en sí, es en sí. Ah, ya. El diseño que tú armaste fue el ganador. Fue muy complicado. Fue algo que... En el momento que estabas buscando, ¿cómo así te diseño? Eh... Estaba... Trabajar con un material económico. Por eso escogí el juego. Y... Era una forma que permitiera el paso de la luz más interesante. Ah... Interesante. Los volúmenes del cartón de huevo. Un montón de... Un montón de... Desniveles, ¿no? Eh... La luz pase a través de... De este material y... Interesante, ¿no? Una propuesta por ahí. Y también... A finalistas, ¿qué tal con tu proyecto? Así nace tu proyecto. Bueno, eh... Mi proyecto es Shark, que es una silla que se llama... Bueno, el protagonista de la... Así es el trapo industrial. Es, eh... Básicamente la limpieza actualmente, pero... Es, eh... Como... Bueno, ciertos elementos así de color... Lo quise integrar a la silla y darle un aspecto juvenil. Entonces, básicamente, es el trapo. Nace... Peruano, ¿no? O sea, se recolectan todos esos... Que, por ejemplo, pueden provenir de garra, ¿no? Y, eh... Así... A ti... Ese ingenio peruano lo que atlaje un producto, ¿no? Así es, o sea, le damos sentido... A ello, ¿no? Porque justo el objetivo de este concurso era el... O sea, ¿cómo podemos armar? ¿Cómo podemos... Eseño industrial partiendo el reciclo? Imagino que se verán... Sí, sí, justo ahí. A ver si nos ponchan la lamparita ahí. Que ha sido uno de los... Mis ganadores. Que... Amigo Arturo ha presentado. En la... 2009. Que ha sido ganado. Ese evento organizó por la Embajada de Brasil. Eh... Sí. Esta lámpara la hice... Parte del concurso de la... Es un proyecto que... Estaba trabajando con mi mamá. Ah, interesante. Un proyecto bien. Justo te enganchaste con ello. Estás... Este, ahorita desarrollando todo ello. Imagino, y es una gran oportunidad, creo, en ustedes, para seguir creciendo. Seguir... En este... En este rubro. A veces pensamos... Sí, sí, ¿qué puedo hacer? Pero hay mucho que hacer. Y acá tenemos talento. Pero, ¿qué nos estás... Nos hizo quedar, pues, este... En este... Curso que organizó la Embajada de Brasil. Chico, gracias por estar aquí. Por compartir. Es despedir. Es... Definitivamente. Y una página web, algo, donde está... Está viniendo que ir incursionando un poquito. Curso el... El trabajo que ustedes realizan. O, tal vez hay por ahí algunos diseños, por ahí. Folio. A ver, a ver. Es... Arturo. CarbonMate. Carbon. Nuevamente. Arturo. Carbon. Punto.com Perfecto. Perfecto. Ahí, por ahí, se puede conocer. Por abajo, por ahí. Bueno, por ahí, estoy trabajando como freelance. Bueno, Para algún... Quieran... No sé. Es Alejandra Cuervo. Alejandra. Yahoo.es. Perfecto, muy bien. Chico, para seguir adelante. Adelante. Mostrando, por supuesto, que sí. Muy bien. Nos vamos a continuar con el programa. Más adelante tendremos... Compartiendo muchas más... Muy bien, Yuli. Yuli. Gracias.